El caso de Nicolás es un caso muy polémico, 13 años. En el caso del menor de los imputados, la titular del juzgado de garantía número 3 de Morón resolvió sobreseerlo y declararlo inimputable debido a su edad. También decidió aplicarle una medida de seguridad restrictiva de su libertad y ordenó alojarlo en un instituto de menores. En cuanto al joven de 17 años, la magistrada decidió ordenar su detención en un centro juvenil de Merlo. Se le tomó declaración indagatoria en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, pero se negó a hablar ante la justicia. La ley interviniente es la referida al régimen penal de la minoridad, que es la ley número 22.278. Algo a tener en cuenta también como un agravante respecto del artículo 79 y el 80 con homicidio con cadena perpetua, es aquel inciso que habla acerca del ensañamiento y la alevosía. El ensañamiento es hacer sufrir a una persona por demás y que sufre el camino hacia la muerte, que evidentemente eso es lo que habría pasado. Ahora, no es alevosía por el hecho de que él se pudo resistir. Y la alevosía plantea que para que tome lugar, lo que tiene que suceder es que el sujeto activo que va a cometer el homicidio, tenga la certeza de que el sujeto pasivo, la víctima, no se pueda resistir.